Tengo aquí ya medio año, desde la pandemia, me aventó para acá, porque me cerraron mi negocio que tenía de mariscos allá en Mazatlán, y desde que llegué aquí a Guadalajara, estoy empezando, no trabajaba yo esto, empecé aquí a trabajar esto. Pues hay veces que me va bien y hay veces que me va mal, y sí, vendo poco, pero sí sale ahí para sobrevivir más o menos. No, por lo que me motiva es la necesidad y el trabajo, porque realmente esto lo hago con mucho cariño, mucho entusiasmo, mucho amor, le pongo muchas ganas. Duré cinco años embarcados en los barcos camaroneros, y ahí aprendí a tejer. Realmente ahí se va a trabajar y pues si no sabes...